Música Nuestra receta de hoy es por Semana Santa, vamos a hacer una corvina con vegetales al horno, vamos a prepararla Música Acompáñame Música Hemos llegado a Casablanca, donde tiene variedad de mariscos Música Música ¿Me puede dar 3 las costillas? Música Un segundito, ahora mismo las tendremos con mucho gusto Todos los mariscos dan tres Música Música Tres las cosas Música Música ¿Sería de este más grande o de este más grande? Música 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 Y ya hemos comprado nuestra comida de Semana Santa. Aquí tenemos nuestra corvina y vamos a agregarle tres langostinos. Vamos a hacer la mezcla. Aquí tenemos aceite de oliva. Vamos a poner tres cucharadas de aceite de oliva. Tenemos tres cucharadas. Aquí tenemos dos cucharadas de limón. Tenemos tres ajos machacados. Y nuestras hierbas tenemos perejil tres cuartos. Ponemos un poco. Tenemos ajo molido tres cuartos cucharaditas. Tenemos tres cuartos cucharaditas de paprika. Y tres cuartos cucharaditas de cebolla molida. Ponemos pimienta al gusto. Y la sal al gusto. Y revolvemos. Este aderezo se lo vamos a poner a nuestra corvina. Guardamos un poco para nuestros vegetales. Y le vamos a dar masajes. Y reservamos. Colocamos nuestra cebolla. Ya hemos puesto nuestros tomates lavaditos. Aquí tenemos brócoli. También lavados. Vamos colocando todo en nuestra bandeja. Tenemos un cuarto de pimentón rojo. Tenemos un cuarto de pimentón amarillo y pimentón naranja. Vamos a picarlo en cuarto. De esta forma. Hacemos lo mismo con el otro. Y lo colocamos en la bandera. Tenemos una calabacita. Y la vamos a hacer en rueditas. La vamos a colocar de esta forma. Tenemos un limón amarillo. Y lo vamos a partir en ruedas. Para ponérselo a nuestro pescado. Hemos prendido nuestro horno a 400 grados. Vamos a colocar nuestro pescado. Ya está preparado. Lo dejamos marinando un rato. Colocamos así. Tenemos nuestros langostinos. Los acomodamos. Habíamos reservado mezcla. Ahora vamos a hacer así. Se lo vamos a ir poniendo a nuestros vegetales. Para que todos tengan un rico sabor. Lo vamos a poner de 12 a 15 minutos. Cada horno es diferente. Ustedes lo chequean. Si está listo. A los 12 minutos lo puede sacar. Si todavía le falta. Lo dejamos un rato más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner unas rebanadas. Vamos a ponerlo en el horno. A los 12 minutos lo revisamos. Si le falta, le ponemos un poco. Bueno, vamos a chequear. Bueno, ya lo sacamos. Vamos a servir. Hemos terminado con nuestra corvina al horno. Con vegetales. Muy sanos, por cierto. Ya saben, si les gustó la receta, dedito arriba. Y pueden buscarme en mis redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!